Colonia Francisco Villa, de la ciudad de Tijuana Todo comienza en Tijuana, donde hace 22 años nació una criatura que fue bautizada con el nombre de Héctor Miguel Herrera Se crió en Rosarito, a solo 30 minutos de la ciudad fronteriza, en un barrio humilde cerca de la playa Era el pingo de la casa, el que desbarataba los muebles, con un martillito le clavaba clavitos por todos lados O sea, era la travesura andando Fue el tercer y último hijo del matrimonio Herrera López Y a él le tocó la crisis más pobre, porque a los otros dos, yo tenía muy buen trabajo, muy buena posición Y a él le tocaban todas las obras Y pues sus zapatos de fútbol de segunda, aquí en la frontera se usa mucho la segunda Por momentos, la bicicleta le llamó más la atención que el balón, pero era más complicado poder adquirirla Y yo no tenía para la bicicleta pues amigo, entonces a como pude le armé una bicicleta Yo se armé de todo, pues era pobre, ¿entiendes? Y le armé una bicicleta a como pude Y ahí va a las carreras amigo Y se cae en la energía, casi para ganar se cae Y se levantó y ganó la carrera con la bicicleta vieja Siempre fue bueno para todos Fue creciendo con esas carencias que rebasaron el bolsillo de sus padres Pero como todo niño, siempre le buscó el lado agradable a la crueldad que por momentos nos presenta el destino Yo creo que la infancia que tuve fue la mejor Y si volvieran a nacer, quisiera que fueran los mismos amigos y la misma infancia que tuve Aquí vivía con sus padres Aquí vivía y aquí se paraban a jugar, a patear el balón En esa puerta encontró su primera portería Ahí enfrente de su casa pasaba el tiempo tirando a gol Hasta que su hermano decidió llevarlo al campo Emiliano Zapata Hoy ya con pasto sintético, pero hace unos años todavía de tierra Ahí Héctor defendió la camiseta de su primer equipo Y ahí empecé a jugar y a tomar las cosas más sinceras A Noel iba a ser futbolista profesional Toda la vida dijo eso Sí, él siempre se daba a lucir, siempre, siempre Siempre él de chiquito tuvo la casta de futbolista Y sí, siempre él era goleador Él, él, sí, sí, siempre, siempre él se daba a notar Precisamente, jugando ese deporte que tanto le apasionaba Fue a Tijuana a disputar un torneo estatal Ahí la gente que sabe le vio madera de futbolista Lo vio el profesor Ángel y ya fue como se le dio seguimiento Inclusive fuimos hasta su casa a verlo, a platicar con él para invitarlo al club El señor Coca ya había ido a mi casa cuando Héctor tenía 12 años Él ya lo conocía de vista Ya había ido, me había dicho, sabes que me gusta como juega tu hijo Todo está bien, lo voy a estar vigilando Me dijo, yo un tiempo, cuando tenga la edad yo voy a venir por él Me lo voy a llevar Le dije, pues si él es lo que quiere Le dije, si a él le gusta eso Perfecto, le dije Vamos a con el tiempo, le dije Y sí a los 14, 15 años Entre 14 y 15 años fue cuando fue la primavera Yo le dije que estaba seguro de lo que estaba haciendo Habla con tu mamá, hablamos los dos Y le digo que sí, que sí Y de ahí no lo sacó Esta amiga lloraba y lloraba Le dije, ¿para qué lo dejabas ir? Lloraba sola pues y eso me castraba Me castró a mí que era hombre Imagínate ella Ella nunca se separaba de él A pesar de las condiciones de vida Héctor estaba aferrado a su sueño Entrenaba y jugaba sin cobrar un centavo en Tampico La situación económica era insostenible Cuando llegó la noticia de que su novia estaba embarazada Pero fueron muchos meses sin dinero Y pues imagínate, era cuando yo estaba embarazada Y decíamos, ¿qué vamos a hacer sin...? Digo, obvio, lo decidimos tener desde el principio Pero pues iba a ser muy difícil sacarlo adelante Sin saberlo, esa noticia fue la que cambió su vida El niño traía torta bajo el brazo En esos mismos días Héctor fue a Pachuca a jugar un cuadrangular Donde iban a enfrentar al primer equipo de los Tuzos Dirigidos por Efraín Flores Era la oportunidad para que Héctor cambiara el rumbo de su vida Yo decía, si no juego bien ahorita ¿Cuándo voy a tener la oportunidad? Me van a mandar otra vez a segunda división Entonces yo corría a todas Y metía pata con todo Entonces yo decía, tengo que jugar bien Porque esta es la oportunidad para volver al primer equipo Y así fue Entonces vino el primer contacto con Efraín Flores El profe ya veía en Héctor a un refuerzo para su siguiente campaña Así llegó la recompensa a tanto sacrificio Así fue entonces Como un sábado 23 de julio del 2011 Héctor Miguel Herrera se dio a conocer en sociedad En muy poco tiempo Su vida dio un giro de 360 grados Se convirtió en futbolista profesional Nació su hijo Y también llegó la primera convocatoria a selección nacional Cuando me dan la convocatoria pues no la dejaba de ver Cuando yo me enteré le hablé a mi esposa y le dije ¿Sabes qué? Salí en la lista de la selección De la sub-23 El Perolímpico Era su siguiente objetivo Sí me imaginé representar a México Pero no tan pronto Es un orgullo representar a México Fue pieza fundamental en el esquema de Luis Fernando Se volvió la pareja perfecta de Cabrera en la media cancha Y consiguió ese boleto tan anhelado para Londres 2012 Y acuérdate que tienes una meta que tienes que cumplir Demuestra la calidad que tienes para jugar Y sabes que tu hijo y yo te amamos mucho Estoy bien orgulloso de él Si una amiga pasa algo Me voy orgullosamente muy contento de él Gracias por ser mi hijo Te adoro Y adelante Que nada, 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 nada Te detenga todos tus sueños Porque uno de ellos ya está cumplido Pero todo lo que tengas que hacer adelante mi niño Tú sabes que te amo mucho Y estoy muy orgullosa de ti Adelante Héctor Lucha como siempre lo has hecho Porque tú eres un digno representante mexicano Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.